Música 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 Hola gente, bienvenido a un nuevo video Como verán, ando con la Champions Que andamos haciendo? Arreglando caminos No arreglando sino abriendo los pantanos Para poder cargar animales Música Para poder cargar animales Porque están dando lluvia nuevamente Así que Un desastre todo este Justamente cuando llego al pantano Sacamos el barro hacia afuera y listo Después del día que No sé, cuando seque seguirá arreglando Este camino era brosa O sea, no queda nada La verdad que cero mantenimiento No hay cunesta, no hay nada en estos caminos Hace rato que no teníamos tanto tiempo Los tractores embarrados Ahí ya volví gente La verdad que tu de Flop no haberle grabado Todo lo que hice con la Champions ahora Y el re Flop, pero bueno Miren gente, bueno gente miren Acá salí en el CASE ahora de vuelta Te prendí la Champions Y estoy yendo a sacarlo del helio Que quedo patinando Y como anda sin tolva Sin otra tolva Para transbordar Tengo que ir a sacarlo Así que yendo para el campo Vamos a ver que es el helio Subtítulos en el CASE Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Costó pero salió. No sé cómo quedó el video. Gracias. 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 Si no tengo que ir a hacer lo de mi amigo Matías Weber que me presta la caja de una plataforma que él tiene ahí para la venta por lo menos hasta que podamos reparar esta porque hoy es domingo así que ahí está el 120 que anda mi sobrino y que anda bastante apurado porque anda bastante apurado porque anda bastante apurado por la cabeza al rato y allá está el laco que anda la llona acá también, entonces lo graban. deployed, deawa contra la ladies que ha acompañado por la jugada de una options de brava otra vez, persona que va y a , conceptual plan que acaba incluida y así de aplicaciones de huevoi muy de cada una de las primeras que hemos visto todo. Y aquí vamos... Esto nuevamente ya tenemos una de las tiempas estabilizaciones que resulta más nueva Mas entusiasmada, él no tiene redacción y decide tener que tomar las plantas Que lleva que se había hecho mierda. Así que ahora ya está listo esto. Y son las nueve y cuarto. Así que un ratito más ya estamos. Y todo marcha bien. La caja, la polea que moqueó mi hermano ahí. Pero bueno, pasaría el paso. Por ser dominio. Bueno, ahora sí ya estamos armando con el ala acá. Y acá está Richard. ¿Cómo andas Richard? Bien. ¿Cómo anda la nave? La nave anda bien. Se la pistole bien si le di un inicio de campaña ahí en el barro para que se eduque. Por eso. Y acá está Shona. Está para el mate. ¿No lo abandoné? Se ha sabido olvidado el mate. Lo tengo acá. Bueno, es de lindo día Richard. ¿No me voy a dar relevar algo? Un mañana me lo habías pedido, ¿no? Sí. Sí que no. Estamos moviendo con la que dale. Pero dale, estaba pensando porque no. No va a... Ya la conozco. ¿La máquina? No, la Shona. Ah, la patrona. Vamos a probar a ver qué hace ahora. Parece que anda re bien la cuchilla. Tiene que sentir alivianito, así que eso es lo que más por ahí podía joder. Más mala. Más mala. Está lista. Más mala. No, la están listas. Bueno gente, por acá estamos transbordando Soca desde la Grillo a la Metal Ford, porque está por llegar fertilizante, ya se está palpitando la siembra, así que el tiempo nos está dando un poco de respiro y estamos empezando a dejar todo listo, Juni está demorado con la descarga, él puede descargar su hoja, así que por eso tenemos que posar la carga si no se la cargábamos derecho al camión, está fresca la mañana que la parió, ahora si anda bien en Chivango, que hermosura. Ahora ya fui a llevarle las cosas a Migue que me encargó para la casilla, la mercadería eso, le llevé unos dedos retráctiles de repuesto también, y ahora me estoy yendo donde está Lale a llevarle mercadería y una correa, así que a pleno. Ah, y también están cargando camiones, ahora por la mañana hasta el medio día y ya después cortan y nos vamos a trillar y después de eso se sigue cosechando y los camiones quedan, el resto de camiones que hay que cargar queda para mañana, así que nada gente, muchísimas gracias por hacerme el aguante y me dejan en los comentarios que les están pareciendo estos videos mezcladitos y nos vemos en un próximo, ya próximamente arrancamos con la siembra también, así que van a venir videos bien variados, gracias por el aguante. Chau. Chau.